Mi coronel ¿qué ordena? ¿Como va mi hijo? ¿Tiene que estar con los niños? Ah bueno, los deja y me espera ahí. Ya hay un apartamento, me espera ahí. Me espera ahí en el... Espereme ahí dentro y dentro. Vale. Me espera usted en la que me traje ahí en ese otro lado. Me espera ahí en la puerta que me acuerde ahí. Ale, ¿te va afuera? Sí, espereme ahí en la puerta, en la puerta de la entrada del bloque. Sí, 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 sí. Ya que me da ahí le hapa, ¿qué hao? Ya está ahí, ¿no? Ah bueno, me espera. Vale, ya que hubo ahí, ¿qué lees? ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Qué lees?